Cristian Herrera, psicólogo, conferencista inspiracional. Emprendedor, risoterapeuta y creador de método RISA. Estimulado. 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 Cristian Herrera es un conferencista motivador, emprendedor y mentor Licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca Su parte científica y su parte artística, alimentada de su relación con el humor Lo llevan a ser un exitoso y genuino motivador Cientos de entidades e instituciones por todo el mundo ya han disfrutado del Método Risa y de su creador Cristian Herrera A punto de presentar su nuevo libro, Método Risa Cristian Herrera en los medios de comunicación Cristian Herrera Expandiendo la risoterapia a la vida cotidiana ¿Te atreves a vivir la aventura de tu vida?